Bueno, el avance de los trabajos de la construcción de la línea 2 del teleférico de Santo Domingo en el municipio de Los Alcarrizos. La posición está dividida en relación con la solución que pudiera dar esta iniciativa a la problemática del transporte. A Novi Delgado con más. Emocionada por el avance de la construcción de la línea 2 del teleférico en Los Alcarrizos, dice estar Francisca Montes de Oca. Es que entiende que con la puesta en funcionamiento de este medio de transporte, no tendría que salir a las 5 de la mañana para llegar a su trabajo en una de las instituciones ubicadas en el centro de Los Héroes. Conviene porque uno llega más temprano a la casa. Es mejor porque imagínate, yo no he llegado aún. La madre de seis niños afirma que de regreso a casa pasa las mismas dificultades teniendo que buscar otras opciones. Contrario a esta postura, están otros residentes en la zona. En la ciudad hay teleférico y hay metro y el tapón no cesa, dime. Sin embargo, los conductores de vehículos de motor ven positiva la obra que se levanta. Está bien, se ve bien y es algo que le da más valor, tú me entiendes, al sector. Algo que se está trabajando, suponer, en conjunto con el gobierno, que es algo que para los motoristas, choferes y todo el mundo, hay algunos que se van a poner medio guapitos, tú sabes. Todos trabajamos igual, como quieras, hay gente para todo el mundo. El sistema estará compuesto por cuatro estaciones ubicadas en la entrada de Los Alcarrizos, en la autopista Duarte, en Las Toronjas, en el Puente Blanco y en Los Americanos. Las autoridades estiman que unas 4.500 personas serán movilizadas cuando entre en funcionamiento esta línea 2 del teleférico. En Santo Domingo, República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro.